Como en callada noche, sobre campos y aguas plateados, donde aletea el céfiro y mil aspectos vagos, y objetos engañosos fingen sombras lejanas en las ondas tranquilas, en ramos, setos, villas y colinas, llegada al confín del cielo, tras Alpes, Apeninos o Tirreno, en infinito hueco, cae la luna, y el mundo palidece, se van las sombras, y una oscuridad confunde monte y valle. Ciega la noche queda y cantando con triste melodía, la última luz del astro fugitivo, que hasta ahora le fue guía, saluda el carretero en su camino. De tal modo se aleja y abandona la vida mortal la juventud. En fuga se van sombras y apariencias de los gratos engaños, y se esfuman lejanas esperanzas en que se basa la mortal natura. Abandonada, oscura queda la vida, a ella dirigiendo la mirada busca en vano el confuso caminante del largo camino, que ante él se extiende una meta o razón, y ve que es para él la humana sede algo en verdad extraño. Demasiado feliz, dichosa nuestra mísera suerte pareciera allá arriba, si el juvenil estado, en donde un bien es punto de mil penas, durase todo el curso de la vida. Dulce y excesivo secreto, el que sentencia a muerte al animal, si en medio del camino no se diesen pesares, mucho más duros que terrible muerte. De mortal intelecto, digno hallazgo y extremo de cada mal es para los eternos vejez, donde se encuentra en cólume deseo y esperanza extinta, secas las fuentes del placer, las penas mayores siempre, y no se da el bien. Vosotros, lomas llanos, caído el esplendor que al occidente plateaba el velo de la noche, huérfanos tan gran tiempo no quedaréis, que por el otro lado veréis pronto el cielo palidecer y resurgir el alba, y siguiéndole el sol, y fulgurando en torno con llamas poderosas de lúcidos torrentes, inundará los cuerpos y los campos. Mas la vida mortal, cuando la hermosa juventud se apaga, no ilumina nunca con otras luces ni otras albas. Viuda es hasta el fin, y a la noche, que otras edades oscurece, marcan los dioses como sepultura.